Zio, zio, amo comé, comé, tamo mima, tamo pite, tamo pite, sole que se toca o pite Camo Campurca, tamo mima, tamo mima, tamo Mima, tamo mima, tamo mima, tamo mima, tamo mima. Lançando de lileenpe��ala, tamo mima, tamo mima, tamo mima, tamo mima, tamo po mima Zio, de Nora Tang. El Espíritu, va para aquellos tontos hombres que desistirán a mi lera ¿Cómo es? Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabamos Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Gimpe lúrubi kaka, gimpe lúrubi liya Gimpe lúrubi kaka, gimpe lúrubi liya Washa walúxeli ya Wile walúxeli ya Washa walúxeli ya Wile walúrubi liya Maki wachoma manaka, kinachibeli ya Maki wachoma manaka, kinachibeli ya Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que por ver que acabó Puedo que te la camo y comamos Puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos Amo en aquella la que hoy es oro para ver que acabó Puedo que maná, puedo que te la camo y comamos S.B. on the track, boy S.B. on the track